En zona rural del municipio Sucre-Sucre de Córdoba, uniformados del GAULA de la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército y la Fiscalía, lograron la captura de alias Lavomatic, uno de los hombres más temidos del Clan del Golfo, por concierto para delinquir, extorsión y homicidio selectivo. Quien venía delinquiendo sobre la mojana sucreña. Este cabecilla financiero hacía parte del Clan del Golfo y venía afectando los comerciantes, los ganaderos y los contratistas de estos municipios. Junto a Lavomatic fue capturado su conductor y su hombre de confianza, alias Mosquito. Esta captura se dio en el marco de la macrooperación Tornado, que dejó la captura de 120 personas en 19 departamentos y en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, contra los delitos de secuestro y extorsión.